Hola amigos de Modo Deporte, así sería el once titular que mandaría Mariano Soso ante la Universidad Católica por la jornada 7 Campeonato Plan Vital 2022, con Alexis Arias en el arco, Grillo, Guzmán y González en la primera línea. En el mediocampo arrancaría Fuentes, Ormazabal, Marín y Lódico, y en el ataque tendríamos a Hernández, Castro y Barcelo. Por su lado el equipo del técnico Cristian Pavlucci comenzaría con Pérez en el arco, Rebolledo hasta Buruaga, Paz y Parot conformarían la línea defensiva. En el mediocampo tendríamos a Bonanote, Saavedra y Leiva, y en el ataque tendríamos a Núñez, Valencia y Sanpedre. Cabe resaltar que este partido se jugará el día 19 de marzo a las 18 horas de Chile. Ojo que Ojin se encuentra en el puesto 9 con 8 puntos, mientras que la Católica se encuentra en el puesto 7 con 9 unidades. Si te gustó el video, apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis, y nos vemos en un próximo video.